La Asociación Chilena de Seguridad desea que su viaje sea agradable y seguro. Para ello, le entregamos las siguientes recomendaciones de seguridad. Utilice su cinturón de seguridad durante todo su viaje. Ajustelo y apriételo. Recuerde, su uso es obligatorio y puede salvar su vida en caso de accidente. No transporte bultos consigo. Ubíquelos en los compartimentos destinados para ello. No deje objetos en los pasillos. Podrían provocar un accidente. Evite circular por el interior del bus cuando esté en movimiento. Le recordamos que no está permitido fumar al interior del bus. En caso de emergencia, mantenga la calma y ayude a niños, ancianos y discapacitados y siga las instrucciones del personal. Los buses cuentan con salidas de emergencia debidamente señalizadas, tanto en los costados como en el techo del vehículo. Identifique la más cercana en este momento. Recuerde, usted tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la ley en cuanto a las velocidades máximas permitidas. Si suena la alarma o se enciende una luz roja en la cabina, el bus viaja a exceso de velocidad. Los teléfonos de emergencia que usted puede contactar son Además, usted puede denunciar una mala práctica a través del control ciudadano de la Subsecretaría de Transporte. www.mtt.cl Siguiendo estos sencillos consejos, su viaje será grato y seguro. ¡Gracias por ver el video!